No nos sentamos más para hacer diagnósticos. Entonces esperemos ser convocados para poder resolver la situación del retraso salarial con las y con los trabajadores de la educación, que es exactamente igual con el resto de los estatales, a resolver el pago del sueldo anual complementario que se debe, a garantizar que se pague lo que se dijo en su momento del sueldo anual complementario de junio, que aún se adeuda una cuota, a poder plantear una mesa salarial, porque nosotros entendemos que hay que recomponer el salario. El 95% de las escuelas no puede garantizar lo que dice el protocolo borrador, que insisto con esto, para todos y para todas. No está aprobado, por ninguno de los sindicatos está aprobado. Somos ocho sindicatos lo que lo discutimos, ninguno de los ocho sindicatos hemos finalmente aprobado y firmado en acuerdo el protocolo. Es la ministra Perata y el ministro de salud Puratich quienes unilateralmente han firmado una resolución que pretenden imponer. En ese marco, sin escuelas dignas, seguras y en condiciones, para las y los trabajadores, para las y los estudiantes, no hay ningún tipo de condición para que este viernes nos presentemos. Por eso propiciamos la retención del servicio en primera instancia para discutir en forma colectiva qué es lo que vamos a hacer.